Siento la distancia a través de esos ojos Ahora sé que en verdad en mi te reflejas Y sentí el calor suave de tus bellas manos ¿Acaso de repente perdí el control? Si tú miras hacia el cielo las estrellas podrás ver Tu deseo se hará realidad La razón de que mis lágrimas están cayendo en este momento Será porque se dé tu última palabra Si atrás es necesario mirar Para poder retroceder Aunque esta vez encuentro las palabras que yo te envié La estación cambiará Cada vez que pase el tiempo Aunque se mantendrá el recuerdo de los dos Si tal vez no hay razón El tiempo pasará en vano Aunque las memorias por siempre seguirán Lo que el viento se llevó A mi mente volverá Dentro de mi triste soledad El tiempo que hemos pasado tú y yo Fue un milagro al haberte conocido Es mi preciado tesoro Aunque sé que fueron aquellos sueños Los que me hicieron creer Que algún día Esa sonrisa se irá en mi rostro Dejaré que mis sentimientos por ti En mis mejillas se deslizarán Aunque sean como frases dolorosas Y siento que aquellas lágrimas caerán En adelante ya no habrá Más que decir El tiempo que hemos pasado tú y yo Fue un milagro al haberte conocido Es mi preciado tesoro Aunque sé que fueron aquellos sueños Los que me hicieron creer Que algún día Esa sonrisa se irá en mi rostro Más que fue un milagro al haberte conocido Más que fue un milagro al haberte conocido Pero no habrá Más que fue un milagro al haberte conocido Que algún día Más que fue un milagro al haberte conocido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!